Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Mayor Otaño, San Rafael del Paraná. Muchos se tienen que desprender a lo mejor de sus cosas particulares para venir. Entonces, eso exige más a que nosotros como autoridad estemos in situ en el lugar y así también verificando los diferentes trabajos que hoy está encarando la gobernación. Y estamos recorriendo. Estuvimos este fin de semana. Yo estuve por la zona de Capitán Miranda. Mañana estamos por la zona de Delira y estamos recorriendo. Ahora también volví de la zona capital. Hay que entender también que muchas veces recorrer acá es ser la recepción de todos los pedidos. Pero para cumplir eso tenemos que ir a hacer lobby también en la ciudad capital. Estuvimos golpeando algunas puertas. Necesita en especial en el campo también ese apoyo. Acabo de venir del distrito de Campo Inetá. Ahora estuvimos continuando con este trabajo de entrega de correctivos de suelo. Una reunión con la asociación de productores donde ellos también estaban pidiendo que a través de la gobernación, la entidad binacional que tiene un convenio que es el convenio que empieza en tiempo. Sabemos que la parte agrícola muchas veces también tiene su temporada de poder un poco sembrar ciertos productos. Y muchas veces cuando el tiempo pasa eso ya es en vano todo el trabajo de preparación de suelo. Y eso es el pedido de la gente. Y también pedido de insumos, de semillas, sistema de riego. Hoy, ahora en este momento también terminamos en San Rafael del Paraná. Está yendo el equipo de perforación de pozos para Alto Verá. Y donde hay una demanda de todos lados, de todos los intendentes, el pedido, pozo, agua. Y inclusive ahora tenemos que reunirnos con la junta departamental, con el equipo técnico, ver la posibilidad de reprogramar y ampliar. Porque en este momento el pedido de prácticamente el 90% del departamento es agua, pozo, un líquido vital que no podemos dejar de dar. Y vemos que están logrando, están logrando que salga agua donde nunca salió agua. Gracias, gracias a Dios, en José Leandro Díaz tuvimos la suerte en Boca Tiradí que ya después de muchos años donde la gente, era una pena donde veíamos que criaturas iban y traían agua de los tajamares, de los arroyos, de las nacientes. Hoy ya ni eso tienen, con esta seca ni eso. Gracias a Dios se hizo un estudio, ¿verdad? Donde, en qué lugar podíamos encontrar agua. Eso fue prácticamente a cuatro kilómetros de esa comunidad, pero encontramos agua y hoy estamos llevando y gracias a Dios la gente ya tiene agua en esa zona. Es un milagro también que se nos dio el de más, el del más arriba nos iluminó y tuvimos esa suerte de que esa gente hoy tenga ese líquido vital. Gracias, gobernador. El gobernador reconoce de punta a punta las necesidades del departamento de Itacúa, un gobernador que está recorriendo, que está conociendo, hablando con la gente, que nos dio un resumen, ¿verdad?, de todo lo que está gestionando en materia de apoyo para el sector productivo del país y también con relación a la provisión de agua, que es el pedido del 90% de las comunidades aquí y que desde la gobernación, bueno, se trata de responder también y de golpear las puertas de las instituciones a nivel nacional. Es la misma información que compartimos con todos los seguidores. Muchas gracias. Gracias. Gracias.